Los problemas de inseguridad que teníamos en aquellos tiempos y ahora son cuerpos decapitados, personas asesinadas, secuestradas, mutiladas, casinos quemados, bueno, cadáveres tirados por todos lados. Y curiosamente, en la Ciudad de México, hoy las cosas son más seguras. Entonces, hoy eso que les acabo de decir pasa en Tabasco, en Veracruz, en Michoacán, en Monterrey y vemos todas las noticias en el Estado de México todos los días. Pero en la Ciudad de México, el índice de delitos ha venido bajando. Y la pregunta es, ¿por qué ocurre eso? Bueno, yo les voy a dar una explicación y esta explicación tiene un poquito que ver con la presencia de la licenciada Ángeles, que forma parte de una asociación civil que se llama Encuentro y que está integrada por empresarios que están apoyando al licenciado Andrés Manuel López Obrador. Y ocurre que cuando Andrés Manuel llega en el año 2000 como jefe de gobierno del Distrito Federal lo... perdón, me voy un poquito antes. Cuando llega el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas como jefe de gobierno lo primero que hace es reestructurar toda la policía, profesionalizarla. Y la persona que se encargó de hacer ese proyecto de profesionalización es el doctor Alejandro Gers Manero. Los tres años fue secretario de Seguridad Pública en el Distrito Federal y hoy es diputado federal de Movimiento Ciudadano y es mi compañero diputado en la Cámara. Y al rato les voy a hablar un poquito de las iniciativas que se han presentado. Cuando llega Andrés Manuel en el año 2000 continúa con el programa de profesionalización de la policía de los exámenes de control y de confianza porque un policía o un servidor público que es adicto a una droga es obvio que va a trabajar para los que la ven. Y con el control de confianza de cada tres meses los están detectando así y los están mandando a la calle. Por eso no han podido entrar tan fácilmente en el Distrito Federal. Pero hay otra cosa. Cuando Andrés Manuel llega observa que los secretarios del gobierno de la Ciudad de México estamos hablando del año 2000, de hace 12 años ganaban 200 mil pesos mensuales. Y entonces lo primero que hace Andrés es a reducir los sueldos de los altos funcionarios del Distrito Federal. Y de 100 y los 200 mil se van a ganar 70 nada más. Le bajó también el sueldo a los subsecretarios y a los directores. No tocó a los jefes de departamento de ahí para abajo les respetó el sueldo. Pero a los altos como decimos aquí en Tabasco a los meros, meros machuchones les redujo el sueldo. Otra medida que hizo no se compró ningún automóvil para ningún funcionario de la Ciudad de México. tampoco se autorizaron el pago de teléfonos celulares porque con el Internet uno está mandando la comunicación inmediatamente. Porque quiera tener su celular se lo paga. Con todo ese dinero que se ahorró Andrés Manuel no solamente hizo los programas sociales que ya conocemos el apoyo a los adultos mayores a las personas con discapacidad sino que diseñó un programa para la construcción de preparatorias de la Ciudad de México y también construyó una universidad. Entonces los jóvenes que salían de la secundaria y que eran rechazados ahora ya no lo fueron encontraron en las preparatorias de la Ciudad de México un lugar para estudiar. Y evidentemente esas escuelas tuvieron el apoyo para que tuvieran todo el mobiliario y los jóvenes llegaron. En el 2006 gana Marcelo Ebrard la jefatura de gobierno y no solamente sigue construyendo más preparatorias sino que va un paso más en favor de la gente. Otorga un bono educativo a todos los estudiantes de preparatoria a todos los que están en una vocacional en un CCH o en un colegio de bachilleros. Todos tienen un bono educativo de 500 pesos mensuales hasta el que tiene promedio de 7. De ahí para arriba por cada décima que crece el promedio le aumentan 100 pesos. De tal suerte que hay jóvenes que están en la Ciudad de México recibiendo 900 pesos mensuales como bono educativo. ¿Qué trae esto como consecuencia? Que los jóvenes si vayan a la escuela. Si los jóvenes van a la escuela porque ya no tienen el pretexto de decir que no van porque no tienen palpasaje porque con eso lo cubren. Ya no tienen el pretexto de decir que no van porque no quieren pecharse un taco porque también con eso lo pueden cubrir o para comprar algún útil. Y entonces estos jóvenes que están estudiando están agradecidos de que el gobierno de la Ciudad de México les dé un espacio para estudiar y les dé un bono educativo. esos jóvenes se vuelven a conectar con la esperanza que es lo que han perdido muchos jóvenes en el país y por eso o se suicidan como en Tabasco que tenemos el primer lugar en suicidio de jóvenes o se van a las filas del crimen organizado a matar a otros jóvenes. Por eso es que la Ciudad de México es la más segura porque los jóvenes ¿qué edad tienen los jóvenes que estudian preparatorial? entre 15 y 18 años que es la edad donde es más fácil que los cocten para trabajar con el crimen organizado. Bueno, ese es el secreto y la pregunta es si se hace en el Distrito Federal ¿por qué no se hace en los demás estados de la República? Porque en los demás estados de la República los altos funcionarios como aquí se pagan altos bonos con los llamados bonos de fatiga allá en el DF NOAC. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De cómo se distribuye el presupuesto. Si el presupuesto se distribuye para que le beneficie a la gente la ciudad es más segura y Tabasco puede ser más segura. Ahora, esto es un ejemplo de lo que se puede hacer si se baja el gasto corriente del gobierno. Ahora, imagínense ustedes cuántos secretarios, cuántos subsecretarios y cuántos directores y cuántos delegados federales hay en todo el país. Si bajamos los sueldos a la mitad, ¿cuánto dinero no habría para hacer tantas cosas? Y ese es un compromiso claro que tiene Andrés Manuel López Obrador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!